Joseph Rojas, él es periodista del Callao, y la situación, Joseph, de lo que está sucediendo en los cruces de la avenida Fossett con la avenida Argentina. Contigo. Buenos días, Marisol, buenos días, Pamela. Sí, efectivamente, nos encontramos en la intersección de la avenida Argentina con la avenida El Morfossett. Hemos llegado hasta este punto específicamente porque la semana pasada se registraron diferentes incidentes entre los transportistas de la línea de la avenida Argentina. Muchos de los transportistas, cuando hacían el servicio normal, cotidiano, pincharon las llantas impidiéndoles que puedan realizar el servicio. Ahora el contraste aquí es bastante grave debido a que, por ejemplo, en la avenida Argentina en dirección hacia el Callao no hemos podido observar casi poca presencia de transporte público. Lo que sucede es totalmente diferente en este tramo de la avenida El Morfossett. Los carros que vienen en dirección de Callao Norte hacia, digamos, la avenida La Marina, no se ve de manera fluida, pero sí intermitente. Por ejemplo, aquí pueden observar el carro del Consorcio Roma. Hace unos instantes también hemos justamente observado de que la empresa Aragón pasó con una caravana de aproximadamente 10 vehículos, todos vacíos y justamente con sus clasos y sus cobradores haciendo el llamado a todos que se puedan unir a este paro que se ha, bueno, convocado por 72 horas. Y aquí, como ustedes pueden apreciar, hay presencia intermitente de transporte público. Por ejemplo, esta es la ruta que cubre la ruta de San Martín de Porres al Callao. Y por momentos se puede apreciar personas aquí en el paradero que luego pueden continuar su ruta porque hay presencia, se podría decir, que hay presencia intermitente de transporte público en este punto de vista allá. Bien, Josette, agradecemos mucho.